Una mujer adulta fue encontrada sin vida al interior de un canal procedente del río Puragán en el sector Puente Alto de la comuna de Hierbabuenas. Bomberos debió trabajar en el lugar para la liberación del cuerpo desde las aguas. Alrededor del mediodía nos habrían informado de una persona desaparecida, una femenina adulta mayor, que habría salido de su casa el día de ayer. Se habrían realizado las búsquedas primarias alrededor de las 1 de la tarde hasta aproximadamente las 4, con resultados negativos. Posterior a eso, en la tarde ya, nos informaron que lugareños le habrían dado con el cuerpo de esta persona al interior del río. Por lo cual fuimos despachados nuevamente a hacer la recuperación pertinente. Se cree que la mujer cayó de manera accidental al canal, siendo arrastrada por varios metros.